Es lamentable que fruto de esta acción, mi pueblo tenga que estar ahora en la palestra. Que lo sitúen en una posición ahora de desorden, de ingobernabilidad, de irrespeto a las decisiones del Poder Ejecutivo. Mi pueblo está de luto, presidente. Hace 10 días, 3 jóvenes perdieron la vida asesinados en el sector San Martín. Pero hace 5 días, tenemos 7 jóvenes desaparecidos en alta mar. Y el pueblo está de luto. ¿Cómo es posible que personas se presten a este tipo de actividades? ¿Quién tiene la culpa? Los jóvenes, fruto de la situación que estamos viviendo con esta pandemia, están estresados. Es lo que yo le digo, es como si fuera una mecha corta que tiene cada joven porque explotan de cualquier cosa. Y quien llame a estas actividades, inmediatamente pueden ser seguidos. Yo no quiero nombrar a quien sea responsable de esta actividad, pero debe haber una investigación, debe haber sanciones. Se supone que alguien dio permiso, se supone que alguien lo solicitó. Y eso está prohibido, las caravanas están prohibidas justamente por la pandemia, para evitar la aglomeración de personas. Es increíble que nosotros hemos visto ahora una acción en Cuba, donde la gente está reclamando. Y no hay una persona que no tenga una mascarilla. Y aquí, en una caravana como esta, no aparece una persona con una mascarilla. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado a nuestro pueblo. Que lo que hicimos para lograr salir del COVID en parte, y lo que está haciendo el gobierno para que volvamos a la normalidad, no lo tiremos por la borda. Escuchemos a la persona sensata. No escuchemos a la persona que por populismo, por ego, quieren andar de fiesta en fiesta. Y justamente esto es una demostración de eso. Un acto terrorista, y debe ser investigado, y que haya sanciones. Muchísimas gracias.